tengan la oportunidad de consultarlo posteriormente y de pronto revisar detalles que hayan quedado pendientes para ser posteriormente alojado en la plataforma de red académica. Entonces, pues, siendo las 2 y 10, pues, nos presentamos en este espacio. Les presento a mi compañera Yuri Márquez, Yuri Giovanna Márquez y quien les habla, Diego Córdoba. Somos profesionales pedagógicos del equipo del Parque Científico de Innovación Social de la Universidad Minuto de Dios y, pues, hacemos parte de los operadores que están desarrollando el componente Plan Saber Digital, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, como ustedes lo saben, vamos a hablar sobre la estrategia para el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje con enfoque STEM y puntualmente abordaremos el tema sobre los MOOC y la navegación en los mismos, enfocada en este caso para docentes y directivos docentes. Entonces, de manera general, aquí les presento la agenda. Vamos a hablar sobre la estrategia para el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje. Mientras me voy acá pronto para poder revisizarlo. Los MOOC y los actores hacia los cuales están focalizados, cuáles son los propósitos y prácticas sobre los cuales están estructurados los MOOC, el contenido de los mismos, de acuerdo al actor para el cual están pensados, la ruta de navegación, un tema acerca de las credenciales de ingreso y también, pues, al final, mi compañera también les mostrará y navegaremos por los MOOC para que ustedes puedan conocer también la plataforma y la manera en que pueden acceder a ellos. Y, por supuesto, que también abordaremos posibles inquietudes que ustedes puedan generar. Previamente, también ya tenemos un filtro de algunas inquietudes que puedan también estar presentes. Entonces, lo hemos denominado algo así como unas preguntas frecuentes y las adicionales que ustedes puedan generar. Bien, entonces, de manera inicial, contarles que desde el Parque Científico de Innovación Social estamos operando y desarrollando una estrategia llamada Fortalecimiento de Ambientes de Aprendizaje con Enfoque STEM. Bien, esta se divide, ¿cierto?, en tres componentes que, en este caso puntual, hablamos de la implementación del Plan Saber Digital 4.0, Olimpiadas Distritales, que probablemente también muchos de ustedes están participando en este momento, y un tercero que será el fortalecimiento de las academias para la Cuarta Revolución Industrial. Específicamente, como les mencionaba, hablaremos sobre este tema del Plan Saber Digital y, puntualmente, sobre cómo se plantea una estrategia para el fortalecimiento de comunidades de aprendizaje. Bien, porque hay otro elemento que es enfocado a la Ruta 100K, pero, pues, no será tema de este encuentro. Bien, empecemos por qué es, cómo se piensa una comunidad en cuanto a los ambientes de aprendizaje, ¿cierto?, para la participación en el Plan Saber Digital 4.0. Hablamos de primera intención de un grupo de actores, que en este caso son los directivos docentes, las familias, que hablamos de padres o cuidadores, los niños, niñas y jóvenes, en este caso, pues, los estudiantes que están vinculados a las instituciones educativas, y, por supuesto, los docentes también que hacen parte de esta estrategia. Aquí también vemos, adicional, un actor que está en constante comunicación con ustedes, y, digámoslo así, es su principal canal de comunicación, que es el profesional STEM o gestor de territorio, que seguramente ha estado en contacto con ustedes para el proceso de inscripción, para la recolección de información de los estudiantes y de ustedes mismos. Bien, digamos que a partir de los actores, pues, también, esta estrategia pretende abordar una serie de actividades y de apuestas que se pretenden alcanzar. Una de ellas es a partir del desarrollo de estos MOOC. Para eso, pues, en algunos espacios tendrán ustedes unos encuentros presenciales, habrá un espacio de mural de situaciones, bueno, una serie de reuniones específicamente para poder generar unos mínimos, en cuanto a las relaciones y cómo aprovechar y potenciar el contenido de estos MOOCs. También, una de las apuestas es fortalecer el uso de tecnologías enfocadas a la revolución 4.0, ¿cierto? Generar, pues, medios y canales de comunicación. Digamos que eso también está muy relacionado con esos encuentros presenciales, para generar algunos acuerdos en particular, estrategias de comunicación. La navegación, ¿cierto? En este caso, puntual, a través de la plataforma, que es una de las razones por la cual nos convoca el día de hoy. Y, efectivamente, los contenidos que van a encontrar alojados en esos MOOC dentro de esa plataforma digital. Y, posteriormente, pues, de manera transversal, le apunta a generar fortalecimiento en procesos de educación STEM, como ustedes recordarán, Bogotá recientemente fue declarada como territorio STEM. Digamos que esa es una de las razones por las cuales también aparecen este tipo de estrategias. Una apuesta también es fortalecer procesos de apropiación social del conocimiento y uso de ciencia y tecnología, cerrar o contribuir al cierre de brechas digitales en las instituciones educativas y, por supuesto, desarrollar competencias pedagógicas y digitales en cada uno de los participantes de esta estrategia del Plan Saber Digital 4.0. Bueno, entonces, entrando en el tema de los MOOC. Están enfocados, entonces, como les mencionaba, para las comunidades de aprendizaje. ¿Quiénes conforman esas comunidades de aprendizaje? Pues, los actores que previamente ya les mencionaba, ¿cierto? Y, a partir de esa propuesta, pues, se han ideado un conjunto de MOOCs que serán, digamos, intencionales y focalizados hacia unos actores en común. ¿Cuáles actores? Pues, los docentes, los aprendices, que en este caso hablamos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que son sus estudiantes, directivos docentes y también, pues, una oferta pensada para esos padres de familia o cuidadores que también están vinculados a través de las comunidades de aprendizaje. Esto no quiere decir que no haya posibilidades de explorar otros de los aprendizajes, pero, como ustedes comprenderán, pues, sí nace de unas intenciones iniciales hacia unas ofertas de formación. Entonces, para los educadores, ¿qué encontramos? ¿O cuál es la oferta inicial? Hablamos de dos MOOC Master. Estos MOOC Master están divididos, uno para docentes y directivos, que deseen abordarlos. Entonces, están enfocados a los niveles de educación preescolar y primero y segundo, es decir, de los ciclos iniciales. Y también hay un MOOC Master pensado para ya los docentes a partir del grado tercero y hasta la media, hasta la educación, el nivel de media, ¿vale? Entonces, básica primaria, básica secundaria y media, que será un segundo MOOC Master. Ya ahorita, más adelante, pues, les contaré un poco sobre cuáles son las intenciones y en qué se diferencian. Posteriormente, hablamos de 18 MOOC de profundización, que estarán también adicionales para ustedes, los docentes, que quieran elegir de acuerdo a unos ejes temáticos que están previamente establecidos. Entonces, de primera intención, pues, ya ahorita les mencionaré, pero hablamos de pensamiento creativo, diseño 3D, de tecnologías emergentes. Entonces, dentro de cada uno de esos ejes, hay una propuesta formativa que es donde entran estos MOOC. Y de igual manera, pues, para los estudiantes, existe una oferta formativa con la intención de que se puedan generar conexiones y sinergias en temas que ustedes, dentro de los intereses y apuestas ya a nivel institucionales, identifiquen que puedan contribuir a fortalecer los espacios pedagógicos y a generar ambientes de aprendizaje en sus instituciones, que es como una de las apuestas grandes de este Plan Saber Digital. Ahora, con respecto a los directivos docentes, como les mencionaba, también tienen una oferta de primera mano intencionada para ellos. Son dos MOOC de profundización y hablamos de unos MOOC enfocados hacia el liderazgo y la gestión en cuanto a la educación en STEM. Y de igual manera, también, con el fin de acercar y vincular a esos padres y o cuidadores a procesos de formación y alfabetización digital, también hay una oferta para que, pues, de manera integrada, cada uno de los actores, pues, más allá de lo que es la institución educativa, sino la comunidad educativa en sí pueda tener una participación y pueda contribuir a cada uno desde su rol, pues, fortalecer y contribuir al desarrollo de habilidades, competencias del siglo XXI y competencias digitales. Entonces, de manera también ya un poco más específica, desgrac Exercise, de manera simpático, Buen día, ¿quiénes están asistiendo? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, señora. Ah, bueno, voy a ver qué pasó con Diego. Gracias. Sí, señora, sí lo escucho. Sí, sí te escuchamos. Buenas tardes. ¿Es para que yo les puedo hacer una consulta? Buen día, sí, claro. Mientras... Sí, es que quería saber si hay manera de obtener esta grabación para uno, pues, cualquier cosa. Sí, Dios mediante al finalizar el encuentro, la persona a cargo hace el proceso del video y será compartido. Ah, ok, pero la comparte aquí por el chat de tips o nos las envían al grupo de WhatsApp que crearon. Sí, tengo entendido que se va a publicar en red académica, pero de todos modos déjame ya averiguamos bien con la persona que está a cargo de toda la parte de comunicaciones para verificar. Ah, igual, entonces, si la van a publicar en red académica para saber en qué ruta la podemos encontrar, porque red académica tiene muchas cosas. Entonces, para saber exactamente en qué parte de red académica podemos encontrar las grabaciones, que es importante tenerla. Claro que sí. Gracias. 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 Hola, hola, creo que me fui, pero entonces sí, bueno, los vicios de la tecnología. Voy a compartir y porfa, pues, me indicas en qué momento me fui, ¿sí? Para retomar y pues no dejar. Cuando cambiaste a la oferta de cursos que está en una tablita, ahí. Hola, me está sacando la plataforma. Listo. Entonces, Yuri, ¿me confirmas, porfa, si me escuchas y me ves? Sí, señor. Sí, qué pena con ustedes. El corte se dio desde esa diapositiva. Ah, ok, bueno. Bueno, esperemos, esperemos. Entonces, yo estaré pendiente, si algo, porfa, así como ahorita me timbras, ¿sí? Para yo ver, yo estoy acá pendiente de la pantalla del teléfono. Claro que sí. Para saber, porque es que como yo no veo, o sea, yo veo la pantalla, pero de la presentación, entonces, y pues no estoy pendiente ahorita de los mensajes. Entonces, si veo que me entró una llamada, ya sé que eres tú. Y algo pasó. Listo. Bueno, pues, qué pena con ustedes, pues, bueno, no, no es voluntad mía, pero sí de la tecnología. Entonces, bueno, retomando. Les decía, hay una, hay unos, unos, unos ejes, ¿cierto? Acá, digamos que están discriminados para cada uno de los actores. Entonces, de manera general, pues, les hablaba que existen para pensamiento creativo, tecnologías emergentes. No estoy escuchando. Y a partir de ahí, ¿será que, bueno, yo sí escucho la profe? ¿Los demás profes me escuchan? Confirmemos. Sí, te escuchamos. Sí, señor. Sí, se escucha. Sí, señor. Listo, listo. Sí, señor, se escucha bien. Listo, mis profes, bueno. Entonces, pues, de pronto sí es revisar. Sí, sí, de pronto la recepción en la red de quienes de pronto me puedan escuchar medio medio, de pronto acercarnos más al módem o demás. Bueno, entonces, ahora sí continuamos. Entonces, a partir de estos ejes temáticos, pues, van a encontrar una oferta de MOOC. Ya ahorita les mostraré también cómo se desglosa. Y les mencionaba que, pues, hay una oferta específica para los directivos, pero no quiere decir que no tengan también la oportunidad de participar en algunos de los MOOC que están ofertados para otros actores. Caso puntual, por ejemplo, los MOOC máster. Sí, también para los estudiantes de media vocacional, pues, hay una oferta que plantea un escenario en donde puedan desarrollar procesos de liderazgo y emprendimiento. Sí, pues, teniendo en cuenta el nivel en que ellos ya se encuentran y, pues, las intenciones probablemente de continuar otras actividades posterior a su ejercicio académico en la institución. Y, por último, pues, otros enfocados para las familias y cuidadores en cuanto al uso de plataformas y también acceso a algunas herramientas digitales. ¿Bien? Entonces, también. Ahorita ya vamos a ver que también para los profes, ¿cierto? Y para los directivos también hay algunos que se proponen en donde puedan fortalecer el uso de algunas de esas herramientas. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿cómo están estructurados estos MOOC? Hablamos de manera general de tres estaciones, ¿sí? Estación 1, 2 y 3. En el caso particular de esos MOOC de 40 horas, llamados MOOC Master, hay una estación adicional que es un laboratorio STEM, ¿sí? Resulta que las tres estaciones o la secuencia que se plantea es una estación, llamémoslo así, de reconocimiento y contextualización, una segunda de formalización conceptual y una tercera de solucionar. ¿Cómo ocurre? Este reconocimiento del desafío, pues, nos habla de un activador, de elementos que nos permiten indagar sobre temas relacionados a ese tema central que nos propone el MOOC. Y cada uno de ellos cuenta con un centro de verificación. ¿Qué es el centro de verificación? Es un espacio en donde, digámoslo así, es la forma de evaluar el desarrollo del MOOC. Es un espacio que nos abre una opción de cinco preguntas y en el cual, pues, nos va a permitir validar el desarrollo de esa estación y avanzar a la siguiente, ¿sí? Entonces, la idea es alcanzar o desarrollar el 80% de manera acertada, ¿sí? De las preguntas que nos plantean ahí. Son cinco preguntas. Si por algún motivo no, no, digamos, algo no nos dejó alcanzar el 80% de la puntuación, nos brinda la opción de realizar dos intentos más. Bien, entonces, pues, podrán repetir el desarrollo de ese centro de verificación y avanzar a la siguiente estación. Posteriormente, llegamos a esa estación de formalización conceptual. Aquí vamos a encontrar, como bien lo menciona, herramientas de tipo conceptual que nos van a permitir fortalecer y profundizar un poco más en términos de la temática que nos propone el MOOC. También hay un espacio en donde nos plantean algunos ejercicios que podamos poner en práctica esos conceptos y esos conocimientos que nos invitan a trabajar en esa estación del MOOC. Posteriormente, también un centro de verificación. Por último, encontramos la estación tres, que es la solucional desafío. Nos movemos sobre una estrategia que llamamos CDIO y es donde, poniendo en práctica ese proceso de contextualización, ese proceso de formalización conceptual, pues, vamos a poder también aplicar para llegar a generar una solución a un desafío que se nos propone en el MOOC. Y, por último, realizaremos el centro de verificación, que nos permitirá, en el caso de los MOOC de profundización, acceder a la descarga de nuestra certificación. Acá es muy importante que, sin embargo, sí revisemos, acceder a cada uno de los elementos y de los apartados de los MOOC, ¿cierto? Revisar el contenido, porque podría generar que, a pesar que desarrollemos los centros de verificación, el MOOC nos indique que hay algo que está pendiente por generar su desarrollo. Ay, qué pena, pero la verdad es que no se escucha nada. O sea, no sé qué hago. Creo que, Yuri, no sé si de pronto le puedes escribir a la profe que intente salir y volver a ingresar. Sí, señor. Disculpen, ahora sí no se escucha absolutamente nada. No, es que no están hablando. ¿O sí? ¿Se quedó congelada la pantalla de Diego Armando? Sí. Sí, yo las estoy escuchando perfecto. Espérame ya. Es la de él, la de Diego, que está congelada. Ah, listo. Me dice que lo está sacando. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y vamos avanzando mientras se verifica qué pasó. ¿Me confirman si es mi pantalla, por favor? Sí, señora. Sí. Sí, Garzú. Entonces, ya voy a devolverme acá. Ok. Bien, entonces, mis queridos profes, directivos, mucho gusto. Soy Yuri Joana Márquez. El día de hoy los estoy acompañando en el ejercicio de dialogar acerca de la estrategia de fortalecimiento. Y estamos hablando el día de hoy lo que nos atañe acerca de los MOOC másteres. Entonces, como nos está ahorita indicando Diego, la secuencia didáctica nos habla de unas estaciones con unos momentos. Estas estaciones y esos momentos están configurados para todos los MOOC, para directivos, para ustedes los docentes, para los estudiantes y para las familias. Es muy importante tener en cuenta que el último cajoncito que se habla como laboratorio STEM, habla acerca de las situaciones para la toma de decisiones prácticas desde los roles y la aplicación de herramientas. Este laboratorio STEM únicamente está habilitado para los MOOC másteres. Ahorita, más adelante, les comentaremos en qué consiste en los MOOC másteres que solamente está dirigido para los docentes. Por lo demás, todos los MOOC tienen estas tres estaciones. Y la última es la solución de un desafío que parte desde la estrategia CIDEO, que consiste en concebir, diseñar, implementar y operar. ¿En qué consiste concebir? Definir las necesidades que surgen de un problema y que lleven a revisar los factores que permitan pensar la creación de un plan. Entonces, esa es la etapa de concebir. Luego, pasamos a diseñar, que es la descripción de los pasos y los recursos que se van a emplear para ejecutar un plan. Y luego, se pasa a la parte de planos, representaciones, algoritmos, entre otros, que permitan esa fase de diseño. Luego, está la etapa de implementar, que es la transformación del diseño en un producto, proceso, sistema o problema que está dando respuesta a esa primera etapa que tuvimos en concebir. La idea es que se aplique todos los procesos de manufactura, codificación, verificación, prueba, validación. ¿Para qué? Para verificar, para implementar, para comprobar que la idea de esa etapa concebir, de ese problema, pues tenga una respuesta eficaz en su solución. Y por último, es la etapa de operar, que es utilizar ese proceso, producto o solución para entregar, pues, un resultado esperado y resolver el desafío con el fin de superar los riesgos. Aquí, en esta etapa, vamos a encontrar los MOOC según los actores. Entonces, aquí nosotros podemos observar que hay una niña a quien llamamos Gaby dentro de la narrativa que está en los MOOC. Gaby es una estudiante que la vamos a encontrar en todos los MOOC, en la de docentes, en la de directivos, en la de estudiantes, en la familia. Y Sofía es nuestra profesora, que va a acompañar el de directivos, el de docentes, en algún momento el de estudiantes, especialmente de básica. Y en el de familia, con los demás actores, que ahorita cuando se realice el ejercicio de revisar cómo es el acceso a la plataforma, mirar cómo es esa presentación de los MOOC, pues vamos a ver los demás actores. ¿Qué propósitos tienen los MOOC Master? Recordemos que el MOOC Master son aquellos que, aparte de las tres etapas, tiene una última que se llama el laboratorio STEM. El MOOC Master, ¿qué persigue? Primero, promover una reflexión pedagógica conducente a la identificación de las principales características del ambiente de aprendizaje STEM y proponer escenarios innovadores en ese quehacer pedagógico. También, contribuir al desarrollo de competencias digitales para el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Potenciar las habilidades del siglo XXI, que es lo que esta generación nos está pidiendo, que permita resignificar las prácticas pedagógicas que se dan dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por último, favorecer los procesos de apropiación social de la ciencia y la tecnología, así como la transformación tecnológica en cada una de las instituciones educativas distritales. ¿Cuáles son los MOOC Master? El primero, todos podemos crear con el sueño de volar. Este MOOC Master va para los docentes de preescolar y ciclo 1, que es primero y segundo. Tiene una intensidad de 40 horas. Este MOOC Master va a hablar acerca del ambiente de aprendizaje STEM, la mecánica, la aerodinámica, la biométrica, vuelo de las aves y los autómatos. Este MOOC Master está diseñado para que los profes lo realicen y no hay uno parecido para los estudiantes. Solamente lo pueden hacer los profesores. La idea cuál es, que todo lo que vayan apropiando con ese, todos podemos crear con el sueño de volar, esa vivencia la puedan llevar a la aula. Por eso el MOOC Master tiene una última parte acerca del laboratorio STEM. Y el segundo es para la básica y la media. Entonces, básica, sabemos que va de primera a novena, la media, décimo y once, en donde vamos a hablar del sueño de volar a sistemas bioinspirados. Está el ambiente de aprendizaje, está la biomecánica, el vuelo, aerodinámica, aquí ya se profundiza un poco más, magnitudes correlacionadas y sistemas bioinspirados. Este MOOC Master también cuenta con el laboratorio STEM y por eso tiene una duración de 40 horas. Después de los MOOC Master, vamos a detener un poquito la mirada en los MOOC directivos. Entonces, acercar vivencialmente a los directivos a la mente de aprendizaje STEM para fortalecer su rol de liderazgo en el marco de los desafíos que está planteándonos la cuarta revolución industrial. Y fortalecer las habilidades del siglo XXI con docentes a contribuir al liderazgo efectivo para la apropiación de la educación STEM dentro de las instituciones. ¿Me están escuchando? ¿Hay fuerte y claro? Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Muy bien. Entonces, los MOOC directivos... Sí, señora. Gracias, mil gracias. Entonces, los MOOC directivos son dos. El primero, que es de duración de 20 horas, es cómo la aplicación de esas estrategias pedagógicas y didácticas puede mejorar la competitividad institucional a partir de la educación STEM. Bien. ¿Qué contenidos vamos a encontrar? STEM y las alianzas institucionales, la planeación estratégica hacia la calidad, transformación digital institucional, qué es eso de las ferias científicas, cómo impulsores de innovación y la construcción de ciudades inteligentes desde la educación. Entonces, este MOOC es de 20 horas. Por eso, a diferencia de los MOOC Máster, que implica 20 horas más, este es un poco más corto y por eso no cuenta con el laboratorio STEM. Al igual que el MOOC Liderazgo para la Educación STEM, que habla de liderazgo, autonomía, integralidad y educación, desde el punto de vista del liderazgo hacia el enfoque STEM o lo que se ha denominado educación STEM. Bien. Son 20 horitas. Se estima que la dedicación diaria sea de 30 minutos, se puede hacer en un mes, pero si somos juiciosos y dedicamos tiempito, sé que va a ser en menor tiempo la inversión para profundizar en los MOOC. Luego, vamos a pasar al de los docentes. Ya no vamos a hablar de MOOC Máster, sino que vamos a hablar de MOOC de profundización. Entonces, para los docentes, también estos MOOC de profundización tienen 20 horas. Está en cuatro ejes. El primero es pensamiento creativo. Este pensamiento creativo, así como ustedes están observando, está por ciclo de grados, está con unos nombres específicos y a su vez, para los estudiantes, también está de manera similar. Entonces, la idea es que Dios mediante se les comparta a ustedes una información. Ah, sí, pero estoy en reunión. Ya, un momento. Hola. Hola, ya volví. Profe, ¿puede cerrar su micrófono? Ya, de San Colgás. Hola, Yuri, ya volví. Hola. Hola, ¿están sin sonido? Buenas. No se oye. ¿Me escucha? Sí, señora, ahora sí. Listo. Diego, ya iba a empezar con los ejes de formación. Retoma. Listo. Vale, mis profesores. Qué pena con ustedes. Realmente, cuando son imprevistos, pues, creo que eso se trata, pasa cuando uno no se lo espera. Creo que mi computador me reclamó que no lo he dejado descansar y me tocó reiniciarlo. Creo que... Creo que... ¿Me podría recordar el número de la diapositiva? Creo que es la 17, ¿cierto? Sí, Diego, es la 17. Listo. Entonces, ahí, para efectivamente no generar más interrupciones, ¿me confirmas si se ve? Y retomamos desde aquí. Claro que sí. ¿Sí se ve? Sí, señor. Listo, mis profesores. Qué pena con ustedes, espero y deseo realmente que no haya más inconvenientes. Entonces, bueno, como les estaba mencionando, Yuri, ¿cierto? Ya les hablaba un poco de esas intenciones. Acá en cuanto a los temas de los ejes de pensamiento creativo, pues, ustedes observan que están distribuidos, ¿cierto? Están distribuidos o agrupados de acuerdo a los grados. Sin embargo, algo muy importante. Tengan en cuenta que cuando hablamos de estos MOOC, es una oferta o una propuesta de formación a la cual ustedes pueden acceder. Entonces, hay dos aspectos importantes. No se sientan, digamos, en desventaja, ni se sientan, digamos, intimidados, de pronto por temáticas que a veces no son de nuestra área disciplinar. En mi caso, por ejemplo, mi área disciplinar es la biología. Pero la apuesta desde STEM es que podamos precisamente integrar y conectar diferentes áreas del conocimiento. Además de eso, pues, a pesar de que están focalizados para unos grados en particular, pues, si usted considera y le interesa que quiere abordar y desarrollar un tema que está en un MOOC diferente a estos grados, que de pronto usted es de tercero y cuarto, pero le parece interesante que el mapping y quiere conocer qué es el mapping y de pronto mirar cuál es la actividad que se propone y desarrollarlo, no hay ningún problema. Usted lo podrá desarrollar, ¿cierto? Sin embargo, como les mencionábamos antes, pues, hay unas intenciones iniciales, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan aprovechar los demás elementos de la oferta de formación. Y asimismo, en cada uno de esos MOOC que ustedes desarrollen, también podrán acceder a su respectiva certificación. Entonces, aquí de manera general, pues, encontramos uno para los chicos de primero y segundo, o bueno, para los docentes, perdón, para los profes que manejan los chicos de primero y segundo. Entonces, exploración de sentidos. Otra temática acerca también estrategias de aprendizaje para tomar como recurso la recreación de animales. Y algo importante es que, de manera transversal, pues, ustedes van a encontrar que aparece Leonardo da Vinci o temáticas retomadas o traídas desde Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque en esta propuesta, pues, Leonardo da Vinci es uno de los referentes, tomando en cuenta que, a nivel histórico, es un personaje, pues, bastante interdisciplinar, desarrolló avances en diferentes áreas del conocimiento y, por eso, van a verlo de manera muy recurrente. De por sí, uno de los personajes, como por ahí se mencionaba, se llama Don Leo, precisamente, a partir de esa experiencia y ese manejo desde diferentes áreas del conocimiento. Entonces, hablamos de germinación de semillas. Acá, por ejemplo, es una herramienta para el aprendizaje creativo. Algo también, porque les mencionaba que, de pronto, no nos veamos sesgados por nuestra área disciplinar o de formación. Porque, más allá de que aprendamos un tema en sí específico y que, de pronto, diga, es que yo soy profe de ingleses o yo soy profe de humanidades y yo no manejo muy bien el tema de la germinación, pues, uno, a eso nos apuntamos, a que ustedes puedan acceder a una oferta de aprendizaje más allá de lo que está en lo habitual de cada uno de nosotros. Y, dos, pues, el tema es sencillamente un eje conductor. Es decir, que usted puede generar o retomar elementos para crear herramientas y estrategias, ¿cierto? Que, en este caso, es la germinación de semillas, pero las puede adaptar y las puede llevar en su crecer pedagógico al aula, ya con temas más cercanos a los que usted maneje. Bien, entonces, también encontramos la otra línea, que es programación de tecnologías, programación y tecnologías emergentes. Entonces, de igual manera, hablamos sobre temas de robótica sostenible, lenguajes de programación. En este caso, por ejemplo, pues, hablamos de programación en Scratch, pero seguramente ya para estos chicos de décimo y once, o en este caso, los profes que manejan, ¿cierto? Los estudiantes a este nivel, pues, ya encuentran un lenguaje de programación que puede ser un poquito más complejo, que es Python y Java. Pero cuando hablo de complejo, no quiere decir que sea necesariamente difícil, sino que sencillamente, pues, maneja otros elementos adicionales que pueden complementar y, como les mencionaba anteriormente, enriquecer todo ese proceso a portas del nivel en que ellos se encuentran, que también les va a permitir direccionar de pronto intereses, ya pensando en procesos de su formación profesional. Bien, entonces, fundamentos de programación en Scratch, herramientas informáticas, trabajo de algoritmos, pero como lo pueden notar y es recurrente, obviamente tomamos temas de las ciencias, de la tecnología, de las matemáticas, porque esa es la propuesta que se hace desde lo que es el enfoque STEM. Bien, diseño 3D, entonces, también hablamos de cómo podemos acceder o generar a estrategias para llevar el diseño 3D a nuestras aulas de clase, construcción de artefactos o elementos arquitectónicos desde el diseño 3D y repito, esto es un insumo que les permitirá a ustedes como docentes, pues, tomar y rescatar herramientas de su interés después de que los desarrollen para que las puedan adaptar y sumar a su práctica pedagógica. Bien, en términos de la creación de contenidos digitales, pues, también hay un espacio o hay un elemento recurrente que es, cómo yo puedo generar estrategias o a través de qué herramientas o recursos puedo crear contenidos digitales y más en esta época que ya pasando la pandemia, ¿cierto? Pues, más allá de la pandemia, el tema digital es una realidad, ¿sí? De por sí es uno de los ejes o los pilares más fuertes cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Está focalizada hacia todo ese tema de tecnologías y contenidos y competencias digitales. Entonces, acá hay un caso puntual, ¿cierto? Si usted es un profe que pronto su área es inglés, su área es humanidades, como les decía, entonces, claro, decimos, uy, pero ¿cómo así? Estamos hablando de una mediación educativa, pero cultivos hidropónicos, uy, pero es que yo no soy de ciencias y de pronto me voy a sentir corchado. No, no hay ningún problema porque, así como puede ser de cultivos hidropónicos, puede ser de otro o cualquier elemento, puede ser acerca de construcción de herramientas, puede ser a partir de construcción de prótesis, porque el tema de cultivos hidropónicos es el eje conductor, pero realmente en lo que usted se va a fortalecer cuando hablamos del eje temático es en esos recursos que permiten presentar un tema. y así como presentan cultivos hidropónicos, pues nosotros como docentes podemos presentar diversos temas tomando cuenta de recursos que nos permitan crear un contenido digital, ¿cierto? Entonces, en eso es lo que nos debemos enfocar y pues de pronto no preocuparnos. Eso a manera general en cuanto a los ejes temáticos. Les mencionaba que también para aquellos profes y estudiantes que están ya en décimo y once, pues también, así como para los estudiantes, hay una propuesta de liderazgo y emprendimiento, para ustedes los profes también existe un, digámoslo así, un equivalente a esa oferta que hay de los estudiantes. ¿Con qué intención? Pues con el objetivo de generar esas sinergias de que si yo quiero llevar un tema particular a mi aula de clase o mis estudiantes están interesados por abordar una temática, pues ustedes como docentes puedan acceder a herramientas que les permitan fortalecer y acompañar en ese proceso de formación a esos estudiantes. En este caso, pues también hay una oferta que los invita a abordar esos temas de emprendimiento, la generación de proyectos sociales, liderazgo, creatividad y diseño de prototipos, ¿cierto? Entonces, esta, digamos, es de primera mano intencionada para docentes que se desempeñen en los niveles de media. Pero, repito, no quiere decir que si usted está en otro de los niveles, en la básica primaria, en la básica media, pues también le interesa, pues puede también mirar en términos de su formación qué otra cosa le gustaría aprender, ¿cierto? Repito, esto es una oferta formativa y no se dejen de pronto abordar, no, es que tengo que hacer una planeación, no, no porque acá ustedes son los que van a aprender, profes, ustedes acá son los que van a poder explorar otros temas que les permita llevar y fortalecer herramientas en su aula de clase. Fruto de toda esta oferta de MOOCs que les hemos venido hablando, como les mencionábamos, cada uno de esos MOOCs que ustedes desarrollen tanto para ustedes como para sus estudiantes como para esos padres o cuidadores que también accedan a estos espacios de formación tendrán una vez pues culminados los centros de verificación desarrolladas las actividades que se proponen en los MOOCs la posibilidad de acceder a la certificación que es avalada por la Secretaría de Educación y de igual manera por el Instituto 1 que es precisamente la unidad que está alojada en la Universidad Minuto de Dios y de la cual somos los operadores para desarrollar este proyecto. Entonces, cada uno de esos MOOCs a los cuales ustedes acceden les va a generar una certificación. Bien, algo importante que creo que se los mencioné pero lo quiero recordar es en el momento que ustedes pueden acceder a esa certificación es una vez hayan culminado uno, los centros de verificación pero recuerden también acceder a las demás actividades y herramientas porque ahorita cuando Yuri nos esté mostrando un poco la navegación y la interfaz de la plataforma pues ustedes podrán observar que hay algo así como un nivel de avance y pues en la plataforma nos van a se va a ir llenando digamoslo así de manera muy sencilla se va a ir llenando y alcanzando a medida que usted accede a cada una de esas actividades que se plantean ahí porque a veces pasa que no yo ya reclice los tres centros de verificación ah bueno hay algo pendiente que yo no he revisado que yo no he explorado y por eso no he alcanzado el 100% de las actividades del MOOC y eso también pues implica en que no me genere la activación para descargar esta certificación bien creo que entonces pues ya estábamos por llegar aquí en este punto ahora sí le voy a dar de manera formal el paso a mi compañera y ella les va a presentar un poco también pues la interfaz es muy intuitiva en realidad es muy sencilla de poder manejar y cualquier inquietud adicional y demás que se pueda generar pues cuentan con el contacto del gestor que nos podrá direccionar inquietudes que puedan irse generando listo entonces Yuri te doy ahora sí el paso de manera formal muy bien entonces voy a compartir nuevamente la pantalla Diego Diego me confirmas por favor si ya está la pantalla si ya veo tu pantalla pero no veo la presentación ahora sí listo entonces vamos a hacer un ejercicio que nos permita distensionarnos un poquito vamos a tomar nuestro celular y vamos a escanear este QR para hacer un cajón entonces voy a proyectar el cajón aquí voy a copiar el enlace por si alguno desea acceder desde el chat y voy a ampliar el QR aquí entonces mis queridos profes queridos directivos anímense a participar ya estoy viendo aquí que hay tres participantes muy bien ya van cinco seis excelente ya vamos ocho ya estamos así muy bien vamos trece muy bien catorce quince dieciséis bueno dos minuticos más diecisiete dieciocho y 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 Un minutico y vamos a comenzar. A ver, ¿alguien más que se una, que se una? Listo. Entonces, muy bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar nuestro cajote. Dice, los MOOC de profundización dirigidos a docentes contemplan un espacio denominado Laboratorio STEM. Bien. ¿Será verdadero o será falso? Muy bien. Muy bien. Es falso, porque los MOOC de profundización son de 20 horas y los MOOC máster son los que tienen el Laboratorio STEM. Muy bien. Vamos a ver el podio. Entonces, felicito a la profe Mónica Martínez y a la profe Liliana. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar el jueves va antes que el miércoles? ¿En la semana, en el diccionario, el martes o el viernes? ¿En qué lugar el jueves va antes que el miércoles? ¿En qué lugar el jueves va antes que el miércoles? Muy bien. Entonces, para los ocho profes que eligieron el diccionario, es allí que el jueves va antes que el miércoles porque está primero la J y después la M. Vamos a ver el podio. Muy bien. Permanecen profe Mónica y profe Viviana. Y ahora profe Liliana. Profe Viviana, profe Amil y profe Yamile. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores de un ambiente de aprendizaje con enfoque STEM? ¿Quiénes son esos actores? ¿Quiénes son esos actores? Muy bien. Nueve profes contestaron de forma correcta que son directivos, docentes, familias, aprendices y profesionales STEM territorio. Es toda la comunidad educativa junto con el profesional STEM. Vamos a ver el podio. Muy bien, profe Mónica, profe Yamile, profe Yuli, profe Selmira y profe Ángela. Excelente. Mónica, aquí ya tiene tres respuestas correctas de forma seguida. Muy bien. Siguiente pregunta. En una pecera hay ocho peces y tres de ellos se ahogan. ¿Cuántos quedarán? ¿Ocho, cinco, tres o cero? ¿Cuántos quedarán? Muy bien, mis doce profes. Quedan ocho peces porque si están dentro, los tres no se podían ahogar. Excelente. Bueno, está profe Yamile, profe Mónica, profe Yuli, profe Selmira y profe Viviana. Excelente. Última pregunta. Son ejes temáticos de los MOOC. Pensamiento creativo, diseño 3D y creación de contenido. Pensamiento computacional, diseño 3D y creación de contenido. Programación de tecnologías emergentes, diseño 5D y creación de contenido. Programación, diseño 3D y creación de juegos. Léanla con calma. Esta tiene un poquito más de tiempo para dar respuesta. Ejes temáticos de los MOOC. Bueno, faltan tres respuestas. ¿Faltan dos? Falta una. Sería que no lo dejo continuar, no la dejo continuar. Bueno, vamos a ver el código. Muy bien, mis 11 profes, excelente. Vamos a ver cómo quedó ese podio final. Profe Ángela María quedó en el tercer lugar. Profe Selmira en el segundo. Y en el primero, profe Yuli, muy bien, excelente. Finalistas, profe Daniel y profe Yamile. Un aplauso, de verdad, mil gracias por esa participación tan bonita. Muy bien, ahora vamos a irnos a todo lo que tiene que ver con el ingreso en la parte del aula virtual, de la plataforma. Ahí me están escuchando bien, ¿me confirmas por favor, Diego? Sí, señora. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta con esto? Primero, que las instituciones educativas ya hayan hecho o estén en proceso de realizar la inscripción de su comunidad. ¿Cómo es esa inscripción? A través del profesional está en territorio o como con cariño se le llama, gestor en cada una de las comunidades educativas. Adicional a eso, ese profesional va a estar a cargo de solicitar la creación de los usuarios y las contraseñas a la Secretaría de Educación. Este proceso se puede demorar un poco porque ya no es solamente cuestión del gestor, no es cuestión del parque, sino que ya es directamente con la Secretaría. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia con eso. Una vez creadas esas credenciales de ingreso, el gestor comunicará a la comunidad educativa y a la comunidad de la estrategia esas credenciales para que puedan acceder. Y por último, si llega a presentarse alguna dificultad por medio del profesional que esté en territorio, le comunica si hay alguna dificultad con el acceso para que él ayude con la persona representante del parque o gestionar pues la solución. Entonces, me voy aquí para el aula virtual, entonces aquí está el enlace, ya se los voy a dejar en el chat para que quede dentro de las memorias. Que quede el link de acceso a la plataforma. Y aquí, ya en el acceso, entonces va a pedir el nombre de usuario, en este caso pues me solicita el correo y la contraseña. Como ustedes ven, es muy amigable el entorno de trabajo de la plataforma. Aquí en el centro está colocar el usuario y la contraseña. Y aquí permitió el acceso. Entonces, Dios mío, ¿qué pasa? Ahí, con calma. Ahora sí, ya me dejo acceder. Entonces, como podemos observar, el ambiente es muy amigable. Aquí podemos ver en la barra superior el inicio y si nosotros deseamos por aquello de esos desafíos de aprender el segundo idioma, pasar la información que está en español e inglés, aquí está la opción de la configuración de idioma. Si lo deseamos hacer. Entonces, ahorita por equidad, pues todos nos vamos a quedar en español. Aquí está la opción de el listado de cursos a los cuales cada uno de nosotros, de acuerdo al rol que tengamos dentro de la institución educativa, se va a hacer el cargue. Entonces, para los directivos van a encontrar los dos MOOC. Para el caso de los docentes van a encontrar el repositorio de todos los MOOC, de acuerdo con los cuatro ejes que Diego tuvo la oportunidad de dialogar con cada uno de nosotros. Y los estudiantes, de igual manera, van a encontrar también su repositorio de MOOC, que la idea es que si el profe está haciendo un MOOC con una intención, pues los estudiantes también participen del mismo MOOC. De igual manera, si ustedes ya han hecho MOOC porque vienen acompañando el proceso desde el año pasado, este año pueden hacer otros adicionales, no hay inconveniente. Adicional a eso, también va a estar el de las familias, que para el caso de ellos también son dos MOOC. Aquí, pues hay un pequeño recorrido de qué son las aulas virtuales, qué hacemos, las políticas de uso, y en caso que se requiera algo, preguntas frecuentes. Aquí en mis cursos podemos acceder a los MOOC que tengamos en cuenta, o aquí en la parte inferior vamos a encontrar contenido de curso, y si vemos que el listado está muy largo, bueno, yo voy a buscar uno para el caso de los directivos, que es el de liderazgo. Entonces ya con solamente indicar la primera palabra, ya me relaciona el MOOC. A su vez, también aquí está el espacio, por si ustedes han explorado algún MOOC. Entonces aquí les va a aparecer el acceso directo, y aquí en la parte inferior van a observar la vista general del curso. Entonces está, en este caso, para Yuri Market, pues está en 0%, porque aún no he tenido oportunidad de hacer el progreso, pero a medida que nosotros vayamos profundizando en cada uno de los MOOC, aquí va a aparecer el progreso en su porcentaje, como corresponde. Entonces, vamos a buscar el otro MOOC, que es aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas, a partir de la educación STEM. Entonces voy a acceder a este, a manera de ejemplo, que es para el caso de los directivos. Entonces, aquí a nosotros se nos presenta de forma muy rápida, va a haber ocasiones en que la plataforma no nos cargue de forma correcta, y ahí debemos escoger la opción de regresar para que se refresque y volver a acceder. Va a haber momentos en que no saque la plataforma, y es volver a colocar las credenciales, el correo y la contraseña. Entonces, en esta aplicación de estrategias, nosotros, está la opción del botón de inicio, aquí en la parte inferior, y en esta parte inferior, hacemos clic en iniciar. Entonces, lo que les comentaba, en un primer momento aparece cómo hacer clic en comenzar, pero si se deja un tiempito, vuelve y carga la plataforma. Aquí está la información muy detallada y descriptiva de las generalidades del MOOC. Y nos explica las tres estaciones que tuvimos la oportunidad anteriormente de dialogar. Entonces, como podemos observar, aquí están otros actores. Él es David, especialmente él está en los MOOC de los estudiantes grandes. Y la idea es que él, pues, dentro de los MOOC también tiene participación. En la estación dos está Profesofía. En la estación tres, pues, ya en este caso, Profesofía tiene, pues, un desafío a desarrollar. Entonces, aquí, en la estación uno, podemos ver que está David, está en grado décimo, no tiene claro el rumbo que va a tomar luego de concluir sus estudios de media vocacional. Y la idea es que Profesofía le va a colaborar si ese nivel institucional ayuda a que él, pues, esté en la capacidad de tomar esa decisión. Luego, Profesofía, en la estación dos, pues, mira qué propuesta está gestándose para que, a partir de una investigación que hace David acerca de Leonardo da Vinci, pueda lograr y guiarlo a que él clarifique el rumbo a tomar. Por último, en la estación tres, se consolida una propuesta en ambientes de aprendizaje C para desarrollar esas habilidades y competencias y plantea una innovación. El usuario y contraseña, adiós mediante, a través del gestor territorial, van haciendo el adelanto de la solicitud para que haga la petición a la secretaría y ahí logre hacer la gestión para hacérselos comunicar a usted. Las palabras claves del MOOC, entonces, para el caso de aquí, hay los directivos a la gestión estratégica, alianzas STEM, transformación digital, ciudad inteligente. Los prerequisitos, manejo básico del computador, conocimientos previos, navegación básica y la experiencia mínima en componentes de liderazgo. Están definidas las competencias a desarrollar, está el listado de los contenidos que poco a poco van a ir abordando en el desarrollo del MOOC y está el sistema de evaluación. Entonces, ahí habla de 300 puntos, pero, pues, la idea es que se apruebe con 240 puntos. Entonces, ahí está cada uno de los momentos de la evaluación. Al concluir cada estación, la idea es que seamos partícipes del centro de verificación para que logremos el puntaje ideal y, más que el puntaje, pues, ese aprendizaje y la apropiación. Las recomendaciones generales y ya luego de haber hecho la lectura de esta información, hacemos clic en Continuo. Esperamos a que la plataforma ahí con calma cargue, está la ruta de formación, ahí está paso a paso. ¿Qué tiempo de dedicación pueden destinar a cada uno de esos momentos? Y ya después de la lectura de la información, hacemos clic en Continuar. Debemos tener muy presente que al momento de hacer la navegación, nosotros, al colocar el mouse sobre los enlaces de la flechita convencional, se formé la manita. Entonces, al momento de pasar sobre el recurso, esté la manita. Entonces, vamos a ingresar. Ahí está cargando con paciencia. Aquí ya nos habla del momento del actívate, que es el primer momento de la estación. Y para el caso de los directivos, está un recurso en video. Entonces, la idea es que se observe el video y luego observar el video, pues, vamos haciendo clic en Siguiente y continuar con el proceso. Entonces, este es como un vistazo para el caso de los directivos. Entonces, ahora voy a ir a uno de docente. Entonces, si yo deseo buscarlo, me voy aquí, bien sea la opción de mis cursos, o me voy a hacer clic, más arribita, al área personal. Entonces, voy a volver al área personal. Y ahora voy a ir a la opción de mis cursos. Y vamos a mirar el de biomecánica. Si uno dice, Dios mío, biomecánica, eso suena muy elaborado. Entonces, vamos, dejamos que la plataforma busque con paciencia. Si vemos que dentro de esa búsqueda no es muy eficaz, entonces, me voy aquí a la opción de mis cursos y elijo el curso directamente desde allí. Como vemos, me sacó el sistema. Entonces, con mucha paciencia, voy a volver a ingresar, porque aquí está lloviendo. Entonces, puede que esté molestando el internet. Accedo. Y la plataforma va a reconocer en el último momento que yo he estado. Entonces, como yo había elegido el curso de la biomecánica, entonces aquí ya me está cargando la página y me ubica en el curso de biomecánica. O sea, no hubo necesidad de que accediera a mis credenciales y volver a hacer todo el camino, sino que la plataforma reconoce que salí y al volver a ingresar me ubica en donde quedé. Entonces, aquí vamos a ver una generalidad. Entonces, acá dice que está dirigido a aprendiz. Y uno, ah, ese es de aprendiz. Muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí en el área personal nuevamente. Entonces, acá, la biomecánica es del diseño 3D, una prótesis como experiencia innovadora, grado 11. Y aquí ya en la generalidad dice MOOC dirigido a educados. Entonces, como podemos observar, aquí siempre, siempre, siempre vamos a encontrar en los MOOC como si estuviéramos en el mapa de Transmilenio. Entonces, cada vez que nosotros accedamos por primera vez al recurso, nos va a ubicar en qué estación estamos. Y acá, pues, nos dice en una patita. Hacemos clic aquí. Igual aquí hay dos flechas rojas que nos indican el retroceso o el avance. Entonces, vamos a hacer clic aquí en la estación 1. Tenemos un poquito de paciencia para acceder. Entonces, lo que les comentaba. De primerazo, no me cargó la plataforma el curso. No hay inconveniente. Yo le hago clic en este botón que dice entrar. Y esperamos un poquito a que cargue el recurso. Entonces, aquí podemos observar que la prótesis está dirigida a una mascota, cuatro paticas. Y vamos a hacerle clic en comentar. Entonces, como les comentaba, aquí el contenido de la pantalla. Profe Sofía en su bicicleta nos va indicando el avance. Y están las flechitas rojas, que son los botones de navegación que me permiten ir atrás o seguir. Entonces, en este caso, voy a darle clic en seguir. Aquí hay un contexto y es narrado. Ahí está Don Leo, que es la persona que acompaña los MOOC de familias. Pero, como les comentaba, todos los actores de alguna manera están relacionados. En todos los MOOC. Aquí hay un contexto y es la persona que acompaña los MOOC. Entonces, luego de que se da la oportunidad de escuchar, de leer el contexto del cual se parte el ejercicio, va a aparecer en la parte inferior una flechita que me indica continuar. Entonces, esa flechita que tiene el símbolo de Plan Saber Digital es un avioncito de papel y él me va indicando a que debo hacerle clic. Entonces, en este caso, ya después de escuchar el contexto de la situación, me indica las generalidades. Entonces, cada vez que la flechita me indique dónde hacer clic, pues me coloco sobre ella y me voy avanzando. Entonces, en este caso está aquí la descripción. Después de hacer clic, hago clic en el botón de navegación y se va dando cada uno de los ejercicios. Entonces, por ejemplo, luego de leer la descripción, ya no me aparece el botón de navegación aquí en la parte inferior. Ya me indica ese avioncito de papel que debo hacer clic en la X. Entonces, es muy intuitiva, es muy amigable. Entonces, a medida que nosotros vayamos avanzando en el ejercicio, se va haciendo el centro de verificación y la misma plataforma me da dando la indicación de avance. Entonces, para finalizar, en la parte superior, nosotros estamos aquí en la opción del perfil, donde ubicamos nuestro nombre, las preferencias, aquí podemos hacer el cambio de la contraseña, el calendario, mensajes, archivos privados, mensaje de foros, calificaciones, si hay alguno que tenga insignias, ver las insignias y cerramos sesión. Entonces, aquí ya voy a cerrar sesión. Y vamos a retomar nuestra presentación. Entonces, ¿qué preguntas frecuentes se pueden dar durante el desarrollo de este ejercicio? ¿Me están escuchando ahí fuerte y claro? Sí, señora. Muy bien. Excelente. Entonces, las preguntas frecuentes que se pueden suscitar son, Primera, ¿cómo hacer el registro de la matrícula al MOOC correctamente? Mediante el formulario de inscripción que se da en la comunidad de aprendizaje. Y en la inscripción de la comunidad de aprendizaje, la institución educativa encabeza del rector, del director, de los coordinadores, los docentes que están participando en esa comunidad, con el gestor que está acompañando cada institución educativa. Entonces, es siempre y cuando con el apoyo del gestor. Segundo, ¿cómo inscriba a un estudiante adicional? Para aquellas comunidades que el año pasado comenzaron el camino con nosotros y este año permanece, pero hay una renovación de estudiantes. Entonces, el gestor, a través del formato de registro, actualiza lo del 2022. Tercero, ¿ya enviamos los datos para solicitar usuario y contraseña, pero aún no los envía? Consultenle al gestor. Y el gestor hará la respectiva verificación y seguimiento con el asistente del proyecto y a su vez con la Secretaría de Educación. Cuarto, cambió la contraseña, pero la olvidé. ¿Qué debo hacer? Usted redacta un correo electrónico al su gestor con el asunto recuperación clave. ¿Por qué? Pues ustedes saben que nosotros, después de pandemia, hemos recibido de forma masiva correos. No solamente en la vía laboral, sino también en la personal. Entonces, es importante que seamos muy precisos en el asunto. Con eso, el gestor y la gestora, viendo el asunto, hace de manera mucho más eficaz, pues, la atención a este requerimiento. Quinta, ¿cuál es el paso a seguir cuando los usuarios y contraseñas no permiten acceso a la plataforma? Contactar al gestor para que él le colabore o ella le colabore, pues, en ese trámite con el asistente del proyecto. Si yo participé anteriormente en Plan Saber Digital 4.0, ¿puedo desarrollar otros MOOC? Por supuesto que sí. Pueden desarrollar otros MOOC. Y si el año anterior ustedes venían con el proceso de Plan Saber, hay que verificar que las credenciales se hayan actualizado, porque, pues, ustedes saben que después de finalizar un año, un periodo escolar, se hace una desactivación. Entonces, verificar que esas credenciales estén actualizadas, sino, pues, avisarle a los gestores de cada institución educativa que está ahí para incidencia. Séptima, ¿los estudiantes de preescolar tienen alguna oferta de MOOC? No. ¿Por qué? Porque la idea es que en preescolar y ciclo 1 realicen el MOOC Master para que los niños y niñas poco a poco se vayan articulando en el aula con los ambientes de aprendizaje estén. Entonces, es muy importante tener en cuenta que preescolar y ciclo 1 no tienen MOOC, porque la idea es que ellos lo vivan de forma muy lúdica, pues, con el acompañamiento de sus profes de preescolar y para las profes y los profes que dan en primer y segundo. ¿Cómo sé cuáles son los MOOC que pueden desarrollar? Entonces, como les comentábamos, durante la presentación se va a dar una infografía para que ustedes muy juiciosamente revisen de acuerdo a cada uno de los ejes en qué consisten los MOOC y a partir de allí también motivar a sus estudiantes a ser partícipes en ellos. ¿Qué pasa si ya tengo credenciales en la plataforma? Entonces, solicita por correo electrónico que se matricule al Plan Saber y se adjunte el usuario y el correo. Entonces, es hacer una actualización, un ajuste allí para que se pueda dar. ¿Y cómo navego en la plataforma? Entonces, como les comentaba, Dios mediante esta grabación se va a hacer socializada para aquellos profes que tuvieron la oportunidad de estar hoy, tal vez los que no pudieron estar tengan la oportunidad también de participar, al igual que los directivos. Volvemos a insistir con el registro de asistencia. Nosotros con Diego hemos estado enviando ahí por el mensaje el registro de su asistencia y de verdad agradecerle. Sé que se nos fue un poquito de tiempo adicional, pero de verdad mil y mil gracias por su participación en este vídeo. Sí, pues ahorita previamente vi unas manitos levantadas. Entonces, de pronto sí, acá adicional a esas preguntas frecuentes que ya desarrollamos, pues creo que es el momento para que efectivamente pues profes, ustedes y directivos puedan socializar. por allá ha visto creo que la profe Selmira, el profe Edwin, la profe Adela. Entonces, no sé si está todavía por ahí, si la inquietud aún no ha sido resuelta para que nos la puedan hacer saber antes de culminar. Buenas tardes. No, señor, ya es la última explicación. Yuriyah ha funcionado. Muchas gracias. Vale, profe. Listo, no sé si el profe, ¿por qué nos habló la profe Selmira? No sé si la profe Adela y el profe Edwin. Elmira. No, la que habló fue Adela. Ah, la profe Adela. Entonces, escuchamos a la profe Selmira. Hola, buenas tardes. No, ya hubo un curso, ya no la respondieron, porque ya hablaba yo sobre los cursos, como quizás cuáles, ¿sí? Ya está. Sí, de pronto es preguntar sobre el gestor, o sea, ustedes igual lo asignan, ellos escogen los grupos, no sé, ¿cómo se dirige el gestor? No, digamos, el gestor, digamos, su institución, ¿cierto? Está, ya debe estar contactada por un gestor, hay un gestor efectivamente ya asignado, que si no se ha comunicado, seguramente se va a comunicar con ustedes, ¿sí? Les facilitará la información en cuanto a cómo conformar las comunidades de aprendizaje, cuáles son los datos y los requisitos para, digamos, realizar la inscripción, y asimismo les facilitará, pues, la infografía y la información que mencionábamos para que ustedes conozcan o tengan a la mano la oferta de MOOC y puedan definir también a cuáles quieren acceder, ¿sí? A algo adicional que me pasó por la mente antes y se me escapó. Claro, hablamos de 20 horas, de 40 horas, pero vale la pena resaltar que cuando hablamos de los MOOC, pues, como es un proceso de formación autónoma donde ustedes también seguramente revisarán esos espacios en los cuales van a acceder y demás, así como con sus estudiantes, pues, es probable que en algunos casos se resuelva en menos tiempo, ¿cierto? A veces ese número de horas total, pues, enmarca que en ocasiones es necesario, caso puntual, realizar nuevamente el centro de verificación, revisar algunos contenidos que de pronto nos invita cuando lleguemos al centro de verificación como, oiga, oiga, no me quedó tan claro o lo quiero revisar más al detalle, y todo ese tiempo se enmarca dentro de ese espacio, ¿cierto? Hay que contemplar todos esos elementos, entonces, pues, en términos del trabajo autónomo y demás, pues, eso es lo que engloba, como lo hablamos, de 40 y 20 horas, que es la proyección ideal en la cual ustedes podrán desarrollar esos MOOC, ¿no? Que a veces como que uno dice, uy, ¿cómo así no? Yo a qué horas voy a hacer todo eso, ¿no? Con todo esto que tengo que hacer, pero vale la pena también el tema de que son temas o buscar esos temas que nos complementen, ¿cierto? Y no nos veamos como cohebidos cuando de pronto no es el tema de si yo soy de química, si yo soy de biología, uy, oiga, no es el tema, ¿no? Entonces, como la apuesta es precisamente eso cuando hablamos de un enfoque STEM, ¿cierto? Generar esa sinergia y esa conexión entre las diferentes áreas de conocimiento. Entonces, pues, no sé si haya inquietudes adicionales, pues, nuevamente agradecerles a ustedes, los profes, los directivos, ¿cierto? O sea, estos proyectos toman importancia y son valiosos en la medida en que para quienes están pensados y demás, pues, los aprovechen y se hagan partícipes. Entonces, de sobremanera, vale la pena que ustedes estén vinculados. Les agradecemos porque son actores importantes y principales. Y para revisar lo que se trató acá, pues, recuerden que va a estar, como lo mencionaba Yuria ahorita, posteriormente cargado en la plataforma de red académica para que ustedes puedan revisarlo, visibilizarlo y adicional, pues, no duden en apoyarse. Con el gestor, que es su principal, pues, canal de comunicación, es posible que haya respuestas que el gestor no las tenga, ¿cierto? No anda con un decálogo para dar respuestas a todas las inquietudes que puedan surgir, pero sin duda él o ella podrán consolidarlas y se apoyará con los equipos que estamos detrás también del plan para poderles brindar la respuesta oportuna. Entonces, cuenten con todo nuestro apoyo, con toda la, pues, asistencia que ustedes requieran tanto en temas de formación y acceso a los MOOC y, pues, en temas de la conformación de las comunidades. Creo que, no sé si, si de pronto, antes de cerrar, pues, les vamos a compartir el enlace para aquellos que de pronto no han logrado registrar su asistencia. Entonces, se los voy a compartir nuevamente y de esa manera puedan, pues, acceder, dar clic y realizar el registro de este encuentro, profesor. Entonces, no siendo más, pues, les deseamos una feliz tarde, que si están en sus colegios regresen muy bien a sus casas y si están en sus casas, pues, que sigan disfrutando, pues, el resto de día. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Gracias. Amén, gracias. Dios los guardia, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Felices tardes, bendiciones. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.